Dicen que el que quiere puede, vamos a ver qué sucede Vengo de barrio caliente, tengo frío el corazón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro